En las últimas declaraciones del mundo, quiero resaltar lo siguiente. Esto que sucede en Venezuela, todo el mundo sabe que no hay lo que debería darse para el 28 de julio. Tanto así que hay varios referentes políticos que le han dicho a Elvis Amoroso que por qué no le ha dado a Nicolás Maduro lo que tenía que darle. El freno necesario. El mundo está diciendo que obviamente no hay las garantías necesarias porque no dejaron votar a casi 4 millones de venezolanos que estarían posibles para votar en el exterior, más la cantidad inmensa que hay en nuestro país Venezuela. Porque esa es otra. Esa es otra cantidad que debería existir dentro del CNE. Pero ya va. Nicolás Maduro usa y dice, dice Culebra, dice Sapo, dice mejor dicho, cualquier término para el único candidato como tal que le va a hacer frente. Y el CNE, como yo lo he dicho, brilla por su ausencia. ¿Dónde está el CNE en este caso? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué tanto silencio? Porque los jefecitos Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, no le dejan. ¿Por qué no hay una expresión por parte de esto? Lo están diciendo dirigentes políticos, lo está diciendo El Mundo. El Mundo hace unas cuantas horas de unas declaraciones aseguró que, como se está viendo, no hay una garantía como tal. No es de poca monta el hecho de que 4 millones de venezolanos que se han tenido que ir del país por motivos de Nicolás Maduro, que no quieren reconocerlo, Maduro, que se encuentran en el exterior, no pueden ejercer su derecho. Eso es inaceptable en cualquier otra circunstancia. Por eso es que decimos que estas elecciones no se celebran como deberían celebrarse, con la participación de todos los electores. Imagínate, si de por sí en el padrón electoral El Mundo tiene más del 58%, con 4 millones en el exterior, mínimo 3 millones y medio, estamos hablando de un 60 y algo por ciento, 70 y algo por ciento, mientras Nicolás Maduro no llega en encuestas reales. A pesar de esto, El Mundo González descarta la posibilidad de que el régimen haga otro chousito o suspenda la CELEC. Preguntaron sobre qué haría si la administración del dicta acude a que suspendieran, y él está muy claro de que no la van a suspender, a ellos no les conviene tampoco. Ellos saben muy bien que el país está esperando la salida de Nicolás. Entonces, también, entonces uno se pregunta, ¿van a tomar actualmente la oposición esa aventura? Claro que sí, porque vamos con una aventura no como otras épocas, sino con un respaldo de un 80% de la población venezolana. O como yo he estado diciendo, aquí hay algo maravilloso, ¿y saben qué es? La emoción, que la oposición, el mundo, María Corina, tienen la clave. Machado es una figura clave, y tienen a la calle a su favor. Es una campaña muy diferente, atípica a las anteriores. Los especialistas, expertos, han notado que Nicolás Maduro apela, y escúchenme bien, apela a la figura de la mortalidad galáctica, y aún así no hay esperanza para esta gente como tal, porque la esperanza del cambio está en manos de Machado, de una persona que está ahí con el mundo, no que se encuentre en la sexta paila, no que tiene que apelar al amor, al dolor, al recuerdo, no. Por eso les digo, la calle emocional, el pueblo emocional, las bases del chavismo, están con el mundo y María Corina. En unas elecciones libres y justas, Maduro no logra ni el 10% del padrón electoral. Las promesas de un cambio político, el reencuentro de la familia, el futuro próspero, marcan los primeros días de la fugaz campaña en Venezuela, tanto la oposición liderada por El Mundo y María Corina, sin ser candidata a María Corina, tiene la figura que es El Mundo, ha dado la vuelta al mundo y le ha enseñado Nicolás Maduro que los números no están a favor de ellos, que sí existe un 1 por 10, 1 para Maduro y 10 para El Mundo, y que a pesar del sapo, culebra y términos que usa el dicta de Miraflores, que debería el CNE tomar parte en esto, porque la pregunta es, ¿por qué el CNE no toma parte en esto? como dijo por ahí César Pérez Vivas, que me llama la atención, ¿sabe qué dijo este personaje? lo que hemos dicho todos, ¿dónde está el vieja moroso? ¿por qué no hay un freno? Elvis, pavoroso, CNE, ¿dónde está el freno? la cantidad de cosas que ha hecho el dicta de Miraflores, como yo expliqué en mi video anterior, que han dicho, que han comentado, que usan el eradio venezolano, ¿por qué no hay una respuesta a eso? ¿por qué el CNE no dice, bueno, candidato, no presidente, candidato, porque es uno más del montón, porque es parte de un montoncito y pequeño, ¿por qué estás diciendo esto? a ver, ah, pero yo quiero ver, que cualquier otro candidato, pero como somos gente decente, la oposición, la oposición venezolana, el venezolano es decente, es respetuoso, es amoroso, no Elvis, es amoroso, ¿no? Elvis es pavoroso, somos gente que, que habla las cosas como son, que, no vamos a caer en el juego de Nicolás, no vamos a caer en el juego de Nicolás, porque eso es lo que él quiere, que digan algo, para que ahí, ahí sí sale el CNE, ahí sí brinca y saltan, ah, pero es que ustedes le dijeron, ya va, Maduro allá, Maduro allá, hace su show todos los días, con más de 3 y 4 horas en sus televisoras, ¿y qué? y en cadena nacional, haciendo su campaña, ay, qué fácil, qué cómodo, ¿no? Así cualquiera, y sigo repitiendo, es que saben algo, la calle, la calle está hablando sola, la gente perdió el miedo, la voz de un país, que clama por el cambio, por el cambio, Maduro es lo mismo, del mismo show, del mismo cuento, hambre, miseria y pobreza, Maduro donde llega, eso es lo que representa, no más, Maduro representa el hambre, la pobreza y la miseria, que se tiene hoy por hoy, en nuestro país, y eso es lo que vive, el pueblo venezolano, el día al día, por eso le digo, no podemos caer en el mismo cuentico, mientras que Maduro diga lo que quiera, pero el 28 de julio, en las, en los cubículos, donde uno va y escoge, usted le da la cara del mundo, y votar, a primeras horas de la mañana, y ojo, no vestido ni de blanco, ni de negro, ni de azul, ni de verde, váyase como quiera ir, como le plazca ir, pero a primeras horas en la mañana, y les aseguro algo, Nicolás, Nicolás no vas para el baile, Nicolás ya perdió, y usted opina, gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo, la frase del momento, es la siguiente, hay hábitos muy bonitos, en esta vida, que yo quiero que, que analicemos, uno de los primeros hábitos, es despertarse temprano, a primeras horas de la mañana, cinco, seis de la mañana, despertarse temprano, significa, que ya está, por delante, de los, de muchos más, de los demás, despertarte más temprano, te da más tiempo, para ti, ejercitarse, planificar tu día, trabajar en negocio, ser más proactivo, es un gran truco de vida, y te da más tiempo, para lograr, lo que anhelas, y tus metas, ahora yo te digo algo, que es muy importante, ¿no? Yo lo practico, y me parece muy útil, despertarse, y agradecer, cada mañana, estar agradecido, porque estás, despierto, viva, vivo, y puedes hacer, grandes cosas, esa es una buena motivación, para empezar, ese es mi mensaje, gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, un abrazo, y como siempre te digo, hasta una próxima.